Me sale el sol Mirando sus fotografías Qué bonita Nomás de verla se me alegra todo el día Vivo soñando con que sea mía Y me pregunto si está sola o está ocupada Creo que está sola Porque en sus fotos nunca sale acompañada Por eso siento que tengo chance No sé si esto sea una buena idea Y si me batea, sea lo que sea Yo le haré el intento, pues si no le intento Luego me arrepiento Y pa' que les cuento Si no le gustara no me hubiera contestado Cuando le escribí el mensaje ni lo hubiera revisado Casi es otro día y aquí estamos platicando Y yo con el tiempo más me estoy enamorando Si no le gustara no le cuenta a sus amigos Que me conoció hace tiempo y que la pasa bien conmigo Claro que le gusto tanto como ella me gusta Y la idea de ser algo para nada me disgusta Escalibre 50 chiquitita No sé si esto sea una buena idea Y si me batea, sea lo que sea Yo le haré el intento, pues si no le intento Luego me arrepiento Y pa' que les cuento Si no le gustara no me hubiera contestado Cuando le escribí el mensaje ni lo hubiera revisado Casi es otro día y aquí estamos platicando Y yo con el tiempo más me estoy enamorando Si no le gustara no le cuenta a sus amigos Que me conoció hace tiempo y que la pasa bien conmigo Claro que le gusto tanto como ella me gusta Y la idea de ser algo para nada me disgusta Música 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 Música